Hoy chicos os voy a enseñar a cambiar de número en WhatsApp sin perder todas las conversaciones, sin perder todos los grupos en los que ya estamos. Así que vamos ya con el vídeo porque hay que saber unas cuantas cosas antes de hacerlo. Antes de nada lo que debéis saber es que si cambiamos nuestro número de WhatsApp, el anterior todos los datos que teníamos se van a eliminar, nuestros contactos ya no nos van a ver con el anterior número, en cambio toda esa información se va a ir al nuevo número, ¿vale? Nosotros ya vamos a poder tener ahí nuestras conversaciones y todos nuestros datos igual que teníamos, así que vamos a ver qué más. Nos vamos a tener que asegurar de dos cosas. Para empezar la primera es que si nos vamos a nuestro WhatsApp con nuestro número antiguo y en nuestra foto de perfil pinchamos, abajo veremos un número. Ese número tiene que ser nuestro número antiguo, tenemos que asegurarnos de esto y además nos vamos a asegurar de que nuestro nuevo número de WhatsApp va a poder recibir SMS y además que tiene acceso a datos móviles. Así que una vez sabemos esto es muy sencillo, lo que vamos a hacer es en nuestro dispositivo en el que tenemos el número de WhatsApp antiguo vamos a introducir la nueva SIM, ¿vale? Lo que vamos a hacer es con este nuevo número vamos a entrar en WhatsApp y aquí a la derecha nos vamos a encontrar en cuenta con una opción que se llama cambiar número. Es tan sencillo como esto, como veis la primera pantalla es simplemente informativa que nos dice que se va a migrar toda nuestra información tanto de nuestra cuenta, de nuestros grupos y también toda nuestra configuración. En la siguiente pantalla lo que va a pasar es que vamos a tener que poner nuestro número antiguo y nuestro nuevo número, ¿vale? es muy sencillo, asegurámonos de que están bien puestos, todo muy bien ordenadito, así que le damos a siguiente. En este caso os voy a dejar unas imágenes porque yo no voy a cambiar de número ya que no tengo uno nuevo pero aún así en siguiente ahora solamente tendremos que elegir las opciones de cómo queremos que se notifiquen a nuestros contactos. Si queremos que se notifique a todos los contactos, si queremos que se notifiquen solamente a los que tengamos una conversación abierta o a nadie. La verdad que en este caso WhatsApp nos da completa libertad. Después una vez le damos a siguiente nos va a enviar a esta nueva SIM un nuevo número que en este caso tendremos que introducir para verificar que somos nosotros. Ya por fin tendremos ya cambiado de número de WhatsApp y ya estaría. Chicos, si nos vamos a una conversación probablemente veamos que en algunos grupos pone que nos han cambiado de este número a este número. Así que chicos, es muy sencillo. Ya os digo que los datos iniciales tendremos que cumplir los requisitos. Y además chicos, que si queréis como tip adicional podéis hacer una copia de seguridad en iCloud, en iPhone, podéis hacer una copia de seguridad en Google Drive, en Android, por ejemplo, antes de hacer todo este proceso por si acaso tenéis algún problema de que no se añade algún dato a vuestro nuevo número. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ha sido bastante corto este vídeo, pero ya sabéis que es un proceso bastante sencillo. Espero que os haya gustado. Ponedme vuestras dudas en los comentarios e intentaré resolverlas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!